La prestigiosa historia de la fuerza policial en la provincia de Misiones, en nombre del ministro, en nombre del jefe de la policía, del subjefe, quiero saludar a toda la familia policial. En ello es a quienes cumple con el deber, pero también a sus familiares. A todos ellos un agradecimiento muy particular en este tiempo difícil, donde son uno de los actores principales, conjuntamente con el sistema de salud, de cuidarnos y de protegernos a los misioneros. Honrando la palabra donde invertimos los fondos de los misioneros, nos ha dado la oportunidad de que en el día de hoy podamos entregar a los diferentes efectores de la policía de la provincia, los municipios, 31 vehículos comprados en su totalidad con fondos provinciales, con fondos de la provincia. Hacía muchos años que no se compraban con fondos exclusivos de la provincia. Siempre había una ayuda y un acompañamiento de la nación, pero en este caso la inversión ha sido en su totalidad por parte del gobierno provincial y bueno, estamos felices de que hoy la podamos tener en tiempos muy complejos, pero que sabemos que es un bien social también y que la sociedad misionera está esperando justamente tiempos donde todo comience a ser más normal de lo que venimos en estos últimos dos meses. Hacía referencia al acompañamiento, lo llevo al testimonio que dio ayer el titular de la legislatura, respaldando su gestión, manifestando el trabajo conjunto. ¿Qué le remite esa expresión? Primero, justamente agradecer al ingeniero Rovira, al presidente de la Cámara de Representantes, porque justamente el trabajo en conjunto hace que nosotros podamos lograr estos resultados. Con mucha seriedad, con mucha tranquilidad, con un objetivo trazado, sabiendo la tierra firme que pisamos en cada una de nuestras decisiones. En escenarios que son inciertos tratamos de dar certezas y esas certezas es la concreción de los actos que nosotros podemos realizar día a día, con mucha dedicación y con mucho trabajo, que es lo que podemos ofrecer. Con base científica, por sobre todas las cosas, y con la firme convicción de que el misionero tiene todas las posibilidades de seguir saliendo adelante aún en tiempos difíciles. ¿Qué le remite la flexibilización de la cuarentena? Bueno, hay mucha expectativa con lo que pueda mencionar hoy el presidente. ¿Misiones va a tener su impronta, teniendo en cuenta su ubicación geográfica? ¿Cómo prevé esto? Nosotros desde la provincia vamos a continuar con esa idea y lógica que hemos tenido desde un primer momento. El cuidado y la protección de la salud con la dinámica económica que requiera justamente el cuidado de la salud. La dinámica económica y la salud van de la mano sin poner en riesgo uno del otro. Pero está viendo también dónde están las fortalezas como provincia. Nuestra fortaleza está en nuestra producción, nuestras fortalezas están en nuestras chácaras, nuestras fortalezas están en la responsabilidad social, en haber entendido cómo debemos continuar por este camino. Y bueno, de esa manera, con enorme responsabilidad, vamos a seguir dando los pasos sucesivos que se tengan que dar en los próximos días con protocolos establecidos de cuidado, de protección. Será la línea que llevaremos adelante como lo hicimos siempre. ¿Te pidieron algo en especial desde la Cámara de Comercio que sintetiza el pensamiento del sector en general? No, justamente tiene que ver con cuestiones que son lógicas. Por eso hemos dejado la posibilidad de que los intendentes intervengan, porque son quienes tienen la responsabilidad territorial de control y de saber los riesgos que justamente tiene esto. No hay que tener miedo, hay que tener responsabilidad. Así como se va para adelante, si las circunstancias nos acompañan, seguiremos yendo hacia adelante con otras actividades. Los 76 intendentes elaboraron sus protocolos de sus pueblos, nosotros los analizamos. En ese análisis está justamente la respuesta del área sanitaria en cada uno de los sectores. Y desde ese análisis se van habilitando esas actividades. Justamente ayer cuando hablaba con funcionarios nacionales, les decía, se vino el frío. ¿Cuánta gente tiene que salir a comprar un abrigo y una tienda está cerrada? Y me decía, bueno, comprarla online es difícil. Todavía la dinámica del misionero en el soberbio, en San Vicente, en Mado, Delicia, en Banda, no está la demanda de la compra, la costumbre de la compra online. Por el tiempo eso se irá dando. Entonces, Misiones pasó de tener 25, 30 grados de temperatura a tener 4 grados en alguna ciudad, de helada en otra. Y los chicos crecen, los chicos crecen. El nene que tenía 2 años en el invierno anterior, ahora tiene 3. El abrigo le quedó chico, el zapatito le quedó chico, la botita le quedó chica, el pantalón le quedó chico. Anduvo todo este tiempo de short, ahora tiene que ponerse un vaquero. Tiene que tener un lugar donde ir a comprar. Bueno, esas son las cuestiones de sentido común que analizamos los misioneros. ¿Va a haber diferencia entre la población de ciudades chicas, ciudades grandes, en la aplicación? ¿Va a ser una discriminación? ¿Cómo se va a manejar con eso? No, nosotros vamos a trabajar en los protocolos que cada intendente nos acerque. Y ahí veremos la capacidad operativa de control que se tiene. Lo más probable es que estas cuestiones estén signadas, sobre todo, en las diferentes áreas de comercio o industria que hoy todavía no están en movimiento. La vamos a analizar, yo estoy pidiendo por allí que el resguardo de las personas mayores de 65 años, por sobre todo, que no estén al frente del negocio, al frente del comercio, una persona mayor de 65 años, que es justamente la población donde debemos cuidar en estos tiempos. Pero la dinámica de la economía con el cuidado la vamos dando como la venimos dando a lo largo de estos meses. Gobernador, ¿qué puede pasar con los colectivos de media distancia? ¿Hay información sobre eso? No, eso es una cuestión nacional. Primero, que vamos a ser muy respetuosos porque sabemos que la movilidad de las personas genera justamente mayor movilidad del contagio viral en algunos lugares. Nosotros vamos a seguir trabajando con la responsabilidad que lo venimos haciendo las personas que ingresan a la provincia. Hay más de mil personas que ingresan por día. Otros días un poco se tranquiliza, otros días un poco más, pero el primero de mayo en 12 horas ingresaron 1.200 personas. Y tenemos que tener la tranquilidad y la seguridad de que todos los que vienen se controlan, todos los que vienen se pueden hacer los seguimientos, hacer su aislamiento obligatorio y también de esta manera que se siga transmitiendo la tranquilidad al resto de la población. Y aquellos que han pasado por la institución y han dejado su granito de arena para que hoy la policía de la provincia de Misiones tenga un reconocimiento no solo social dentro de la provincia, sino a nivel nacional. ¿Para cuándo están distribuidas las unidades? ¿Cuándo se van a distribuir? Hoy mismo. ¿Cuántas son, Ministro? 31 unidades, camionetas 4x2, doble cabina, y estos dos móviles que ven, que son de intervención rápida para la división bomberos, pueden actuar rápidamente en incendios focalizados o bien en accidentes de tránsito. Unidades que eran realmente necesarias, como dijo el gobernador hace segundos, con fondos propios de la provincia, hace muchísimos años que no se hace una compra, con fondos exclusivamente propios, hemos tenido en otras oportunidades ayuda a la Nación. En esta oportunidad es un esfuerzo de todos los misioneros, volcado al servicio de la seguridad, hoy tan importante en este tiempo de pandemia, junto a lo que es la primera línea que es el área de salud. ¿Percibió el nuevo perfil del policía que se busca en la provincia en este escenario de pandemia? ¿O si lo percibió en qué puntualmente? Teníamos muchísimas expectativas como sociedad en este tiempo de cómo iba a ser el accionar policial, y creo que la sociedad ha reconocido en la policía un gran trabajo, una gran labor, se le encomendó muchísimas tareas que tenían que ver con el control, no solamente con la seguridad, muchísimas tareas nuevas. A veces tuvieron que hacer de niñeros de algunas personas que no entendían la gravedad de la situación, a veces tener que soportar una ofrenda por parte de un ciudadano que no se ubica en tiempo. Los policías son de carne y hueso, por eso nuestro reconocimiento a todos ellos, a sus familias que son el soporte, es una labor que demanda muchas veces no volver al hogar, saben que eso puede ser parte del riesgo de su trabajo. Entonces, en este aniversario, y la verdad que todos los días agradecer y reconocer, el gobernador lo ha anunciado el primero de mayo, un reconocimiento también a esa tarea, un reconocimiento del pueblo de la provincia de Misiones a esa tarea que realizan día a día y más aún en estos tiempos que transcurrimos. Ministro, ¿cómo transcurren los controles dentro de la provincia y aquí en Posadas específicamente? Bueno, se montan muchísimos controles y como decía recién el gobernador, a medida que se vayan focalizando en los diversos municipios, actividades, el control va a cambiar porque vamos a tener que acompañar a los intendentes, a los municipios, vamos a tener que acompañarlos en el control del cumplimiento de los protocolos de salubridad que se están aprobando. ¿Se va a manejar mucho con la aplicación del gobierno provincial? Es muy importante la aplicación, recién Oscar Herrera decía la cantidad de gente que ingresa, para nosotros, para los misioneros, es mucho más sencillo el monitoreo a través de una aplicación de celular, todos los que ingresen a la provincia de Misiones van a tener que descargarse esa aplicación, invitamos a todos aquellos a que se sumen porque es una aplicación que tiene un ecosistema de servicios y es muy fácil de usar, realmente muy sencillo de usar, se facilita el despapeleo que uno necesita para circular y agiliza muchísimo los controles y a su vez permite el monitoreo, la autoevaluación, la verdad que es una apuesta del gobierno de la provincia de forma gratuita, muy liviana en el celular, para que toda la población pueda incorporar tecnología y usar esa tecnología para facilitarnos la vida a todos y convivir con muchísimo más sencillez. Ministro, el permiso que están trabajando, que sabemos que tiene un cupo, ¿cómo están fusionando eso? Es importante decirle a la gente que todos los misioneros que quieran volver, van a volver. Se estableció a través de la página de la policía un sistema de autorizaciones que tiene un cupo diario por el lógico control que tenemos que hacer de todas las personas que ingresan y el monitoreo que se hace para que no se expanda el virus en la provincia y hacer un control efectivo. Pero que todos van a volver, que intenten que en algún momento ese cupo le va a permitir entrar en el cupo de 50 personas, o 50 automóviles en realidad, porque eso está establecido para aquellos que tienen medio de movilidad propio. Los que no tienen medio de movilidad propio a través de la Casa de Misiones, inscribirse y que también todos aquellos que quieran volver, van a volver a no desesperarse. Atendemos casos especiales en primer término y luego aquellos que están un poco más holgados en su situación fuera de la provincia. ¿Y aquellos que están acá en la provincia y son de otra provincia, cómo tienen que hacer? ¿Tienen que tramitar con su provincia? En algunos casos sí, y en otros la misma provincia de Misiones ha enviado, de Iguazú enviamos más de 10.000 personas al resto del país. Es decir que la provincia ha enviado muchísimas personas a sus hogares por medios propios de la provincia. Algunos tramitarán con su territorio, pero la inmensa mayoría lo ha hecho a través de la provincia de Misiones.